Es patético su discurso, 30% de diferencia y siguen regateando y no son capaces de hacer el más mínimo autocrítico ejercicio, es decir, tuvimos una pésima candidatura, mentimos, intrigamos, denostamos, injuriamos al pueblo, lo tratamos con racismo y con clasismo, le metimos millones de dólares desde el exterior a una campaña narco-presidente, narco-candidata, le pegamos o intentamos pegarle a la coalición gobernante donde más fuertes son en su honestidad, no hicimos propuesta, no planteamos alternativa, no hicimos una oposición seria, fuimos un obstáculo para cualquier determinación en favor del pueblo. No, ellos son puros castos y virginales y víctimas del electorado necio que quiere seguir sufriendo la cuarta transformación, el fin de la democracia. La democracia es la decisión del pueblo y el pueblo se expresó de manera avasalladora el domingo 2 de junio, diciéndoles no los queremos más, no los aceptamos. Por el pequeño detalle de que encabezaba la lista del Senado Alejandro Moreno, por el pequeño detalle que es sensible el pueblo de que encabezaba Marco Gortés la lista del Senado de Acción Nacional, por el pequeño detalle de que encabezaba ilusamente Jesús Zambrano, porque ni así va a llegar al Senado la lista del PRD, no hay el más mínimo sentido de autocrítica.